El canal de comunicación de APAE Desde este plató de televisión queremos dar voz a todo el tejido empresarial y tendrá difusión local, nacional e internacional. Yo iría un poco más allá. A través de Setelite también tendremos difusión global. Te presentamos Connecting People and Business. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!